Hola. Ok. Villa, tenés visita. Villa, estoy acá afuera. Vos sabés que no me dejan pasar, que estoy teniendo un problemita acá afuera y me gustaría hablar con vos. Paula. No lo entiendo perfectamente, pero vos estás entendiendo a mi... ¡Villa! ¡Villa! ¿Por qué no hablás con los pelotudos? ¡Villa! En la recepción hay una gente que está como loca. Estás incomunicado. Yo no la puedo dejar pasar, pero bueno, si la querés ver un toque, todo bien. No. Decirle que no. ¿Estás seguro? Mirá que... Decirle que no. Ok. ¿Qué tal? Quiero verlo. Está Villa, el oficial Villa, y adentro yo soy el oficial Pico. Es un minuto. Estoy pidiendo un punto minuto para entrar a ver a mi compañero y no me dejan pasar. Calmate un poco. Calmate un poco. Perfecto. No te quiere ver. Volvéle a preguntar que seguramente... Ya le pregunté, es la voluntad de él y contra eso no podemos hacer nada. No te quiere ver. No me quiere ver. No, no te quiere ver. ¿Sabés qué voy a hacer? Me voy a quedar acá sentada cuando me quiera ver y cuando vos sepas preguntarle de verdad. Porque seguramente está mintiendo. Séntate, séntate. Sí, me voy a sentar. Ok. Villa, vení. ¿Qué pasa? Te vas. ¿Me largan? A los leones te largan. Te mandan al penal. ¿Qué mirás así? ¿Qué piensas? ¿Que tengo ganas de cagarte? Yo vivo de esto. Hago lo que me dicen. ¿Hacés lo que te dicen, hijo de puta? ¿Es lo que tenés para decirme? ¡Cumplo órdenes! Cuando te enteres lo que me hicieron en el penal, acordate que cumpliste órdenes. Ajá.